¡Gracias! 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 ¿Cómo estás, querido? ¿Todo bien? ¡Mirad cómo está! No pasa el tiempo para vos, ¿eh? ¡Qué lindo está, eh! ¿Y? ¿No apostamos nada este año? Amor, ¿cómo va? Bien. ¡Vuela, chiquito! Bueno, apostemos que los que no acierten el resultado del partido cuentan algo que los demás no sepan. Habrá otro, ¿no? Decía que el tren todavía no se te había pasado, pero que por lo menos ya tenías que haber llegado a la estación. Igual lo había leído en algún lado, ¿no? ¿Querían explicaciones? ¡Histórica en la final de la Copa del Toro! ¿Cómo una vez? ¿De qué estás hablando, boludo? Vos siempre fuiste un necio. Eh, y vos siempre fuiste medio vago. Sí, y vos un chupaculo. Mirá que la voz de los muertos después te queda carcomiéndote la cabeza, ¿eh? Además, acá con los críos la estamos pasando bárbaro. ¡Gol! 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 Si lo que tenés para contar es lo que yo me estoy imaginando, para cagarte bien a piñas. Y si me estoy justificando es porque creo que ustedes me lo están exigiendo. No sé, me enamoré. No sé, están en esa noche todavía. ¡No, no fue FAO! ¡La concha de tu madre! Espere. Lo único que me pasa a mí es que me dan ganas de cagarlo bien a trompadas. Yo voy a ser el tipo más feliz del mundo. Cierran la boca y no la vuelven a abrir hasta que termine el partido. En serio. ¡Gol! ¡Gol! No veo la hora que termine este partido y se vaya en la mierda. ¡Gol! 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 ¡Gol!